Cidades como la UNAM, el IPN y la Ibero emitieron recomendaciones para el cuidado del agua en el país, mismas que pueden ser implementadas desde casa. El Comité Asesor de Salud, Protección Civil y Manejo Ambiental de la UNAM destacó, por ejemplo, tener duchas de cinco minutos o menos, recolectar agua de regadera en cubetas, utilizar un vaso con agua para cepillarse los dientes, además identificar y reparar fugas que pueda haber en el hogar, así como instalar dispositivos ahorradores. También al cocinar frutas o verduras permitir que se enfríe el agua y utilizarla para regar plantas, pues contiene nutrientes benéficos. Además, procurar regar las plantas o áreas verdes solo cuando sea necesario y preferentemente muy temprano o en la noche, de ser posible con agua reutilizada o tratada. Especialistas de la Ibero señalan que el consumo de agua adecuado recomendado por la Organización Mundial de la Salud es de 100 litros por persona, pero hay quienes gastan hasta lo triple. Estos 100 litros que te decía yo por persona son más o menos cinco garrafones de 20 litros que todo el mundo, digamos, ubicamos en nuestra cabeza, ¿no? Es decir, ese tendría que ser el consumo diario para lavar, para bañarte, para ir al baño en tu centro de trabajo, para bañarte en casa, ¿no? Es decir, para consumir alimentos fuera de casa, tú tendrías que tener una, digamos, una dotación de 100 litros. Eso, digamos, ayudaría un poco, pero... Para reflexionar sobre el consumo, utilizamos alrededor de 12 litros de agua por minuto en la ducha. 6 litros por cada descarga en el sanitario, además de 40 a 62 litros por ciclo de lavado. Contar con agua en cantidad y calidad suficientes es un reto cada vez más complejo. El incremento de la población, las condiciones geográficas y los hábitos de consumo son algunos factores que dificultan su acceso. Recuerda, úsala bien, cada gota cuenta. Antonio Anistro, Heraldo Millegro. Heraldo Millegro.